No, eso no es eso. ¿Cuántos se atreven a hablar con la luna esta noche? ¡Music! Con mucho cariño desde Panamá, en TV de Loba, Panamá, Music. ¡Luna! ¡Dice! ¡Hey, luna! ¡Pocó! ¡Dile que luna! Yo no escuché nada, cántaselo fuerte para que te escuchen. ¡Dile que luna! ¡Oye! ¡Oh! ¡Dile que luna! ¡Oye, con la palma en el aire, con la palma! ¡Pam! 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 ¡Que no he podido borrar, las unidas que pide! ¡Que no he podido arrancar, lo que pide! ¡Cómo veis! ¡Que no he podido borrar, las unidas que pide! ¡Que no he podido arrancar, lo que pide! ¡Oye, luna! Lula, dile que yo muero, que ha tomado un disparo certero Cada vez fallado yo de ti sincero, y dile que ella es mi lucero No puedo vivir así, cuando ayer te la sigo yo pensando en ti Tengo razón, típico Lula, tú que sabes que sin ella yo muero de amor Mis días son oscuros y en las noches no aguanto el dolor Hay una luna y sabes que sin ella yo muero de amor Mis días son oscuros y en las noches no aguanto el dolor Y que no he podido borrar las sueñas que ni conmigo Que no he podido borrar las sueñas que ni conmigo Oye tú, tú que me has visto llorar y me has visto sufrir Tú que me has visto llorar y me has visto sufrir Tú que me has visto llorar y me has visto sufrir Tú que me has visto llorar y me has visto tu palma en el aire Y ahora ¡PA, PA, 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 PA! Ergulloso de representar a mi país es mi grande today Con todo el apoyo que usted me ha brindado Esa noche mienta de corazón Oye, ahora Que el coro se escucha hasta el cielo Y que la luna después está oído ahí ¿Cómo es el coro? ¿Cómo? ¿Qué? Y que no he podido volar Las líneas que no hay Que no he podido arrancar Las líneas que no hay Que no he podido borrar Las líneas que no hay Que no he podido arrancar Las líneas que no hay Las líneas que no hay Dile que yo Dile que yo Las palmas arriba del latino Oye, ¿Cómo dice? ¿Cómo es? ¿Qué? Que no he podido borrar Las líneas que no hay Que no he podido arrancar Las líneas que no hay Y que no he podido borrar Las líneas que no hay Que no he podido arrancar Las líneas que no hay Las líneas que no hay